Esta es la foto del año 64, estaba todo el equipo, que era el servicio de fisiología obstétrica, que lo creó la Facultad de Medicina, Caldeiro era profesor de fisiología, y en cierto momento yo estaba en la cátedra de fisiopatología, pero ahí al profesor lo nombraba un profesor de clínicas, y entonces el consejo, en actitud muy inteligente, lo nombró profesor de fisiopatología Caldeiro. La pregunta nuestra, que estábamos en el Instituto de Patología frente a facultades, es, ¿qué hacemos? Vengan a clínicas y que traigan nada. Primero, él llegaba acá de mañana y se iba de noche, pero de noche, noche. Incluso había noches que todos sabíamos que le había pasado Caldeiro aquí, porque, como ustedes saben, el mundo, como él decía, es que el mundo no tiene días y noches, porque yo me contacto con el otro extremo y bueno, me voy a estar contactando. Se iba a comer, siempre comía a la hora de comer la gente, cuando quería hablar con él, iba a la hora de comer, se lo agarraba ahí, porque en otro momento no lo dejaban entrar, porque él estaba en el solario, el escritorio de él era el solario del piso, en el 16, allá lo que estaría a las 5, y ahí no pasaba nadie, era una cosa, entonces ahí no atendía a nadie, y trabajaba como si fuera en la casa. Él estaba en permanente ebullición, trayendo y facilitando, sobre todo, facilitando el trabajo de todos nosotros. Digo, no sé cómo nos vería él en aquel momento, pero nosotros éramos una cantidad de gurises con ganas. Él buscaba los semilleros y bueno, es de donde salió la gran explosión que hubo después en todo año y si ustedes preguntan, se van a encontrar con que básicamente toda la gente que hoy investiga y que uno lo ve, toda la gente estuvo vinculada de una manera o de otra con Caldeiro, que fue realmente un mentor de características excepcionales. Le gustaba compartir con la familia, pasamos, le gustaba recibirnos todos los domingos para almorzar, no te digo que estaba todo, no era el abuelito viejo, porque no era tan viejo, súper activo, al contrario, pero nada, sí, sí, cercano, le gustaba conversar con nosotros a veces, siempre entusiasmándonos con el conocimiento, con el saber, te preguntaba cómo te fue en el colegio, en el liceo, qué estás dando y cuando le comentabas lo que estabas dando, él sabía todo, no solo medicina, sino si le hablabas de literatura, de historia, sabía de lo que estabas dando, te hacía una pregunta bien específica y ya te digo, y le entusiasmaba mucho el saber, el conocimiento nuestro y de compartirlo con nosotros. Oca juntó, digamos, los dos equipos, la fisiología estétrica y fisiopatología, entonces están acá, restando los profesores, y es emocionante verlos, ¿no? Todos ahí, Poseiro, Poses, claro, él en ese equipo tenía, en fisiología estétrica, tenía dos profesores, que eran Pose y Poseiro, que eran los que organizaban toda la parte de los registros. Y Caldeiro tuvo eso de poder tender puentes, construir, no solo en el área clínica, en lo que fue la ginecología, siendo fisiólogo, además de formación, sino que tuvo esa gran capacidad de construcción, de aunar y de interdisciplina. En ese curso en particular que yo menciono, era un curso que lo coordinó Caldeiro con el profesor Rubianes de veterinaria, o sea que él realmente, sus conocimientos y sus accionares eran pensando en la formación de los recursos más jóvenes y además en el futuro, en la formación de las nuevas generaciones. Era un conocedor de la gente, con una capacidad de relacionamiento con la gente excepcional. Entonces hablabas con Caldeiro y Caldeiro te escuchaba, escuchaba siempre, y al cabo un tiempo sabía lo que vos sabías y lo que te faltaba por saber. Y siempre tenía una característica muy importante, es que siempre te daba algo. De las cosas que te faltaban, alguna cosa te ayudaba siempre. Caldeiro era un individuo que no discriminaba las profesiones. Tenía el mismo tratamiento para el individuo que limpiaba el piso, el cual lo vi hacer las indicaciones de cómo tenías que hacerlo, con personas que manejaban toda la parte de información de él, de los diapositivos y las películas. Caldeiro hizo filmar todos los partos. Y él fue, de alguna manera, el que empezó a ver que se podía estudiar y que el Uruguay, claro, con más trabajo, pero podía dar aportes a nivel mundo. A través de ese aporte que él hace iniciar a la ginecología, prácticamente genera la perinatología primero, y de ahí el CLAP, y la neonatología, de alguna manera, también es rama de todo esto. Caldeiro fue, sin duda alguna, de las personas que más impulsó todo esto, que lo impulsó, que lo protegió, que lo protegió, porque el momento es muy difícil para Uruguay, donde habían investigadores de alto nivel que estaban, protegió ese capital de investigación, de tal manera que cuando termina la dictadura, vuelven una gran cantidad de investigadores y vuelven casi de la mano de Caldeiro. Hace 100 años del nacimiento de Caldeiro, su trabajo, su obra, y la diversidad de sus enfoques y aportes a la ciencia uruguaya tiene que ver justamente con la profesionalización de la investigación. La investigación académica y científica no es una actividad de los ratos libres, no es un hobby, y Caldeiro fue una persona que se dedicó de cuerpo y alma a la investigación y a la generación de conocimiento aplicado y básico, simultáneamente. Caldeiro es fundador y a la misma vez lidera el PDSIVA luego de la apertura democrática, es también una búsqueda a ampliar los horizontes de la investigación en Uruguay. Y desde ese lugar, creo que su aporte, más allá de lo sustantivo, vinculado a la obstetricia y vinculado a todo su trabajo asociado a la creación directa de conocimiento, tiene que ver también con erigir una nueva institucionalidad capaz de sostener la investigación en Uruguay. Es el investigador que está comprometido con lo que está haciendo con la sociedad en la que cuánto aporta esa investigación, cuánto aportó esa investigación en la sociedad, el compromiso con ese aporte que hay que ponerlo en marcha. Veíamos fotos, estaba con las túnicas blancas, recibía muchos becarios en la casa, entonces siempre había, no siempre, pero en el almuerzo de domingo, incluso en alguna navidad, algún extranjero que compartía con nosotros y sabíamos que era porque él desarrollaba una actividad en la medicina muy importante, que sabíamos que era algo con los bebitos, con el embarazo, de hecho, mi nacimiento lo asistió él. La vocación personal es un ingrediente imprescindible para tener investigadores e investigadoras insertas en redes internacionales y creando conocimiento a alto nivel. Pero además la vocación personal, porque Caldeiro también tuvo un contexto relativamente adverso en el cual se desarrolló, más allá de lo que vuelvo a decir, el desarrollo como el hospital de clínicas o la capacidad que tuvo la Universidad de la República de albergar su vocación personal en ese momento, es que la vocación personal sola no basta para tener buenos investigadores. Tiene que haber un contexto institucional de políticas y de estabilidad en las reglas de juego para el desarrollo de la ciencia que habilite esos procesos. Que un hospital investigue es absolutamente necesario y es más, no solo no es un lujo, cuanto más hay que cuidar los recursos, más hay que investigar sobre los procesos asistenciales. En realidad, el que no investiga, el que no tiene capacidad, por tanto, de discernir, es el que gasta más y peor. Creo que eso también es algo que aprendimos en su momento aquí con el propio Caldeiro, realmente. En esa década, en el hospital de clínicas, hubo una revolución en cuanto al nacimiento, porque en aquel momento, los niños, una vez que nacían, se separaban de las madres e iban a las nérceries a que las atendieran separados de su familia. Realmente aquí, en esta maternidad, se propulsó un cambio histórico para toda Latinoamérica, ya que a principios del 70, o sea que esos cambios se gestaron en la década del 60, se abrió aquí, por primera vez, una sala, que fue la primera en toda Latinoamérica, en la cual las madres y los hijos recién nacidos estaban internados juntos, con lo cual se denominaba alojamiento conjunto madre-hijo. El Caldeiro se vino a clínicas y ahí montó toda la parte de instrumentación electrónica con el cual se hacían los registros de los pacientes difíciles, las pacientes difíciles, guiadas por los dos obstetras y en las cuales participábamos los pediatras. ¿Cuál era el gran tema? La principal causa de parálisis cerebral, es decir, daño cerebral severo, era el sufrimiento fetal, o sea, problemas que aparecían en el parto. Entonces, todo el mecanismo era estudiar las causas de teología y cómo se podían solucionar. Me parece que el foco está en todo lo que es la asistencia y la tranquilidad para que ese nacimiento sea más positivo. Tenemos como otras herramientas para poder también ir informando a los padres de cómo va el transcurso del trabajo de parto y cómo va a ser ese nacimiento. Creo que eso es invaluable, el hecho de esa tranquilidad, tanto del equipo, porque nosotros tenemos esa herramienta de poder brindarle a la mujer la información y también al acompañante. Generó un área de cuidados intensivos neonatales que fue la primera área también que tuvo médico y enfermera a las 24 horas para asistir a niños que tuvieran necesidades especiales de cuidado, lo que hoy conocemos como CTI neonatal. Caldeiro fue, para darte una palabra, el maestro. Fue un educador. Para nosotros desde la obstetricia, un orgullo. Para la medicina, un ícono. Y un investigador impresionante. Caldeiro fue un innovador, un creador de conocimiento desde el Uruguay, conectado con el mundo en la frontera. Un gran abuelo, un gran... Yo creo que un gran científico. Caldeiro fue... Es el investigador que uno tiene que tomar como modelo. Es un modelo, ¿no? Me hubiese hecho también una pregunta que yo te dije que no te la iba a responder. Y era que hubiera pensado Caldeiro de que lo recordara. Entonces yo pensé... Caldeiro tuvo, en cierto momento, una enfermedad grave, tuvo una diabetes. Yo lo vi en un momento muy mal. En ningún momento mencionó nada que tuviera que ver con un obituario. Razón por la cual no te puedo contestar esa pregunta. Y te la doy por contestada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!